Cuando salió, salió En esta noche Para que baile el sonido Tema dedicado Para Juanito Lai Que nos acompaña En esta noche Venga la música Venga la música Y nos vamos Hasta el Youtube Juanito Lai Y nos vamos ¿Para dónde Juanito? Que llora el micrófono Como le lloraba A Miguel Martínez Y nos vamos Hasta el Youtube Juanito Lai La Champamanía Allá en Nueva York Vamos a ver Se llama Los sueños Los sueños de mi guitarra Bumbia Ya nos acompaña La muñequita Es el de Orieso Pérez Vamos Vamos a bailar A lo que vino el Jensi Llegó la banda de Tlaxcala Cumbia Cumbia Subele 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 Suena la guitarra Suena la guitarra Como suena Hay un poco Y nada Con suena Cricket Oye hydrán Oye el V nói Tema dedicado para Fotografía y video Daikes De Yuvald Martinez Hasta Iztapalapa La banda de Catán de Osorio Allá nos vemos Dios mediante El amigo Giovanni Martínez Y quien retumba más perrón El sonido chamba Son en el vida El mayor champamanía Ese Juanito Lae Como baila la baña Estrellita Y la molleguita El sonido chambelé Todavía está durmiendo chambelé Ya despierta Ya se acabó el desempleo Vamos a bailar Esta noche el sonido Chambelé Parco Estéreo Cibay Buster King DJ Pelusa La Pelusa María Todas las chicas tóxicas Supercombo Los Davies Hermanos Kiris En Puebla Papá Chambelé Dolcigo del Valle Bumbia El sonido Chambelé La Bella Ponce La Bella Ponce Llegó la banda de Queens La Ancialita La Bella Tema dedicado para Juanito Mi amigo Giovanni Martínez Desde la urbe de Diego Y yo lo reconozco Juanito Light La Tema Manía Esta noche recordando a Miguel Martínez El sonido Samurai Bueno pues damas y caballeros Ahí nomás en esta noche Vamos a continuar Y queremos saludar Muy especial Gracias 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 Gracias.